El insólito accidente en Mar del Tuyú entre un auto y un colectivo El particular siniestro ocurrió ayer en horas de la noche cuando un colectivo y un vehículo que estaban tomando la misma curva en la rotonda ubicada en la zona de Mar del Tuyú terminaron colisionando en un accidente que no provocó ninguna víctima pero que generó que ambos coches quedaran trabados entre sí sin embargo dada la tarea de los bomberos voluntarios que se hicieron presentes en el lugar para brindar asistencia rápidamente se pudo dar solución al problema el periodista Quique Silva registró los minutos posteriores al accidente en donde se puede observar a la mujer que manejaba el automóvil sana y salva ¿Cómo le va? Buenas tardes hace minutos nada más aquí en la salida de Coco de Mar del Tuyú un automóvil y el micro del centro sur que se dirigió a la estonina estaba saliendo de la rotonda de Coto aparentemente y este vehículo conducido por una señora se largó por la derecha al largarse por la derecha y el micro abrirse terminaron así en esta situación reiteramos esto es frente a Coto no hay heridos está la señora bien de salud atendida por la gente del personal policial aquí bomberos en este caso está llegando recién bomberos voluntarios de Mar del Tuyú y los bomberos de Costa del Este que fueron los primeros que llegaron hasta aquí hasta este lugar esto es frente a Coto hace un ratito nada más el micro que está tratando ahora de salir así que ahora un micro del auto el micro salía se abre el micro se abre para agarrar la rotonda y el auto aprovechó la oportunidad de largarse por la derecha y terminó en esta situación que lo estamos mostrando ahí trabajan los bomberos voluntarios de Mar del Tuyú y acaban de llegar también por supuesto ya está la gente de la cooperativa están tratando ahora de sacar el auto el micro que se me lleva a llevar las caminas y quedaron muy apretaditos los alas ¿cómo sería esto? la señora habría intentado cruzar por la derecha el micro cuando el micro salía él se abre para salir para la rotonda que es la que vamos a marcar ahora para salir a la ruta el micro se abre la señora se ve que se largó por la derecha y el micro al cerrar terminaron así como lo estamos mostrando en este momento ahora la señora que vemos de Romero Verde es la propietaria del vehículo quien venía manejando al menos quizás se habría comunicado con su familia y que también es de la zona la señora ¿no? esto ocurrió hace minutos acá frente a Cotto aquí en Mar del Tuyú el micro que tomó la rotondita de Cotto para salir se abre y este vehículo que por la derecha intenta cargarse ahí están trabajando para sacar para sacar el micro de lo que es el que pegan de lo que es el alto el alto sin mayor consecuencia podemos mostrar prácticamente no le pasó nada al auto y el resto tampoco le pasó no le pasó nada al micro para ejemplo la cooperativa de las paninas están los bomberos voluntarios estos son los bomberos de Casadelece que fueron los primeros que llegaron se me cuentan que en la Lucila hubo otro accidente entre un auto y una moto con un herido leve por parte de la moto eso fue en la Lucila este es acá frente a Cotto a esta hora trabaja personal policial por supuesto de aquí de este lugar vemos los bomberos voluntarios ahora trabajando vemos a mi magia ha llegado hasta la señora el auto tiene apenas un golpecito ¿cómo habría sido este accidente? el micro toma la rotonda va a salir, se abre y la señora se larga por la derecha y al cerrarse el micro quedaron agarrados uno con otro grabads uno con otro y al cerrarse el micro